34 de la primera mitad, ahí va Lemus, Eric que deja con, uy que caño el que tiró Junior Pérez y ahora reparte el cubano, abre todo para Cardoza, va a tocar su primera pelota, a ver que trae este muchacho, balón para Gelbes, va a ir a buscarlo el 9, va a soltar el centro, Pérez, el gol es un...